Hola, por aquí Noelia Reginelli y en este tutorial vamos a ver cómo vas a poder crear tu propio kit de marca con las plantillas que podés descargar y editar en campo. El kit de marca te ayudará a saber cómo utilizar los colores, cuándo utilizar los colores, qué tipografías poder utilizar en los títulos y demás, ¿sí? Así que vamos a configurar tu kit de marca con unas plantillas que yo te estoy regalando. Podés optar por cualquiera de ellas dos, solo ten en cuenta que si todavía no tenés tu logotipo, es decir, tu identidad visual definida, es importante los tips que te voy a dar en este videotutorial, ¿sí? Al definir tu kit de marca vas a poder trabajar el branding en todas tus redes sociales, en tu sitio web o en todos los contenidos que vas a estar creando en tu negocio, ¿sí? Así que vamos a Canva para que te enseñe cómo puedes editar este kit de marca con los colores de tu identidad visual. Solo ten en cuenta de venir a este artículo que te estoy dejando aquí en la descripción para que puedas descargar cualquiera de estas plantillas, ¿sí? Así que ahora sí, vamos para Canva. Si aún no sabes cómo manejar esta plataforma de diseño, por aquí te va a estar apareciendo un videotutorial donde te enseño la interfaz y cómo utilizar los diferentes elementos, ¿sí? Pero en este tutorial vas a aprender cómo configurar este kit de marca. Entonces, vamos a crear un diseño y vamos a utilizar dimensiones personalizadas. Vamos a poner 1080 por 1000 de alto, 1000 de alto y crear un diseño. Como siempre se nos abre una nueva página, pero aquí no vamos a utilizarlo aún. Lo que vamos a hacer es subir la plantilla con las dos opciones de kit de marca. Si no sabes cómo subir esta imagen, vienes aquí, dice subir una imagen, buscas ya la plantilla que has descargado desde mi sitio web. Entonces, seleccionas la plantilla, haces clic en abrir y se va a descargar. Una vez que se descarga, un simple clic la va a llevar a la hoja de trabajo, ¿sí? Vamos a ampliarla, no importa si se pasa un poquito, lo que sí quiero es que quede de fondo, ¿ok? Entonces, en esta plantilla vas a poder elegir colores, tipografías y una inspiración. Es bien importante que tengas los colores si ya tenés tu logotipo, si ya tenés trabajada tu identidad visual, los colores van a ser de tu logotipo, ¿sí? Pero si aún no tienes ese logotipo definido, podés elegir entonces un color principal y tres colores principales, ¿sí? Tipografía, lo mismo. Si tenés el logotipo con la identidad visual, vas a utilizar los mismos tips, las mismas tipografías para los títulos, otra tipografía, subtítulos y textos. Y después la inspiración. Pero para poder completar este kit de marca y descargarlo y tener siempre a la mano, vamos a venir aquí donde dice colores, vamos a elementos, vamos aquí donde dice formas y vamos a seleccionar este círculo, vamos a achicarlo, aproximadamente al tamaño de los círculos, del espacio donde tenemos en esta plantilla los colores, duplicamos, copiar, acomodás, bien, duplicar, y ya tenemos el espacio para los cuatro colores de tu kit de marca, ¿sí? Los dos primeros podés utilizarlos como principales, ¿sí? Vienes acá, eliges el primero, seleccionas, vas aquí a este cuadradito que está el color y vas a seleccionar uno de estos colores, pero si ya tenés el color exacto de tu color, vienes aquí y pegas el código hexadecimal que estás utilizando. A modo de ejemplo, voy a rellenar estos colores. Vamos a seleccionar así, como si fueran los colores de una marca, ¿ok? Ahora, en tipografía, exactamente lo mismo que en colores. Texto, añadir texto, acomodo, y me voy a agrandar un poquito para que quede bien acomodado, con las flechitas del teclado, si querés, podés ir acomodando. Y aquí, en tipografía, vas a elegir una tipografía para títulos, bien importante que sea visible, donde el contenido sea visible, ¿sí? Entonces vas a seleccionar, vienes aquí y buscas la tipografía que te gustaría para ti. Te aconsejo escribir el nombre. Ahora, está a tu elección si la vas a utilizar en mayúscula o en minúscula. En cuanto a texto, es bien importante utilizar tipografías muy clásicas, porque tiene que ser visible, de fácil lectura, ¿sí? Y que se pueda leer bien de cualquier dispositivo módulo. Entonces, te aconsejo tipografías sans serif, es decir, que no tengan ningún, que no tengan ningún fíble. Por ejemplo, la OpenSan es una de mis favoritas, como fuentes para texto. Esta también funcionaría bien, ¿ves cómo va cambiando ahí? Alegra también es una de mis favoritas. Bueno, hay muchísimas si aún no tenés tipografías en tu grano. Vamos a elegir esta como para texto y vamos a escribir su nombre. Y ahora, los títulos. Perdón, los subtítulos, ¿sí? A ver, los subtítulos juegan un papel de destaque, ¿sí? A ver, tenemos el título para poder atraer, impactar, pero el subtítulo tiene que comunicar algo, ¿sí? Tiene que ser el segundo protagonista. Entonces, vamos a utilizar una tipografía que esté entre títulos y textos destacadas. Podemos utilizar o mayúsculas o alguna de las tipografías script o cursivas. Por ejemplo, esta. Es una de las clásicas. Bueno, aquí tiene un buscador de tipografías grandísimo. Puedes ir probando cuál quedaría mejor. Yo me voy a quedar con esta que se llama Homemade Apple. La voy a escribir aquí. Voy a poner Home. ¿Ok? Y ya tenemos, entonces, vamos a achicar un poquito. Entonces, ya tenemos colores y tipografías. Ahora, en cuanto a la inspiración, son esos fondos o fotografías de un estilo gráfico, ¿sí? Que puede ser minimalista, puede ser vintage, puede ser con fondos bien divertidos, modernos, antiguos, monocromáticos. Entonces, imagínate cómo te gustaría que sean tus contenidos y te vas a venir aquí donde dice fotos y vas a buscar diferentes fotos que sean de ese mismo estilo para poder inspirarte. Pero antes de elegir, vamos a venir aquí a Elementos a buscar un cuadrado en marcos para subir las imágenes. Puedes poner cuadrado. Vienes, eliges, acomodas. Ahora sí vas a Fotos, Vintage y subes la imagen. Por ejemplo, así. Y, por ejemplo, esta para los fondos está buenísima. Entonces, ya tenés listo tu kit de marca. A la hora de diseñar, te vas a inspirar en estos colores principales, secundarios, utilizando estas tipografías y esa inspiración para las imágenes o fondos que vas a necesitar en tu nuevo diseño. Espero que te haya gustado este tutorial. Utilice las plantillas y vas a ver cómo vas a estar creando diseños que identifiquen el branding de tu negocio, tu identidad visual y puedas destacarte con tus propias imágenes, potenciar tu branding y así ser reconocido ante tus seguidores. Cualquier duda o consulta me lo dejas en el artículo de mi blog. Aquí debajo también. Un abrazo fuerte y hasta el próximo video. ¡Gracias!